Hola a todos y a todas, soy Ana García, estudiante sexto de la Universidad de Madrid. Universidad de Valencia. El tema que abordaremos hoy es el manejo de la actriz obstructiva. Una de las sensaciones más alarmantes que puede sentir un paciente es el cambio de coloración de la piel de manera repentina y sin una explicación aparente. Para ello, entrevistamos a la doctora Marina Garcés. Trabaja como cirujana en la unidad de cirugía hepatobilopancrática del Hospital Clínico Universitario de Valencia y además es profesora asociada del Departamento de Anatomía de la Universidad de Valencia. Buenos días, doctora Garcés. Buenos días y gracias por la invitación a la entrevista. Para empezar, ¿cómo podríamos definir la ictericia? Bueno, pues la ictericia, como todos sabéis, es una coloración amarillenta de la piel y las mucosas que es secundaria al depósito de bilirrubina. Esta coloración se suele notar cuando tenemos un nivel de bilirrubina en sangre superior a 2-3 miligramos por decilitro. Ahí es cuando empezamos a notar que la conjuntiva, sobre todo los ojos, comienza a ponerse amarilla. Entonces, ¿la ictericia aparece en todo el cuerpo a la vez? ¿Y por otro lado, de repente, no levantamos un día amarillo o es gradual? El primer sitio donde solemos notar que el paciente comienza a tener una coloración amarillenta, como os acabo de contar, es la conjuntiva de los ojos. Y lo último, las partes más sacras, más distales. Cuando empieza a disminuir el nivel de bilirrubina, por el contrario, pasa al revés. Lo primero que comienza a experimentarse son las partes distales y lo último en blanquearse es la conjuntiva de los ojos. Por tanto, sabiendo lo que es la ictericia, ¿cuáles serían las posibles causas de ictericia? Causas de ictericia hay muchas, hay muchas patologías que cursan con ictericia. Primero de todo, tendríamos que saber que existen dos tipos de bilirrubina, la bilirrubina indirecta o no conjugada y la bilirrubina directa o conjugada. Dependiendo del tipo de bilirrubina que tengamos elevada y donde tengamos el problema, existen como tres grandes grupos de causas de ictericia. A grandes rasgos podemos hablar de causas prehepáticas o por alteración del metabolismo de la bilirrubina, como son las anemias hemolíticas, por ejemplo, causas hepáticas, como las hepatitis y causas obstructivas, que lo que producen es un aumento de la bilirrubina directa y que son las que nos ocupan en la entrevista de hoy. Como, por ejemplo, tendríamos la coledocolitiasis, cualquier neoplasia de la vía biliar principal que produzca una obstrucción a este nivel o incluso la comprensión extrínseca de la vía biliar principal que puede ser bien por neoplasias o bien por procesos inflamatorios. Además de la ictericia, ¿la obstrucción de la vía biliar puede producir otros síntomas? Sí, el acúmulo de sales biliares durante un tiempo prolongado puede causar, por ejemplo, prudrito intenso, que a veces es de difícil manejo y, por consiguiente, los pacientes pueden presentar lesiones de rascado. Además, la ictericia obstructiva se puede asociar con acolia, que son heces que no tienen la coloración habitual, son heces blanquecinas o incluso con coluria, que aparecen las orinas de color coñac o color coca-cola. Perfecto. Pues, centrándonos en la ictericia obstructiva, ¿qué etologías encontraríamos en este grupo de pacientes y cuáles son sus diferencias? ¿Se podría hablar de patología benigna y maligna? Sí, los dos grandes grupos de patología causantes de la ictericia obstructiva serían, por un lado, los procesos benignos, que lo más frecuente, lo más conocido es la coledocolitiasis, y procesos malignos, que cualquier tumor, ya bien sea periampular, una neoplasia en cabeza de páncreas, un colangiocarcinoma, que son tumores que aparecen dentro del árbol biliar, podrían causar con ictericia. Cualquier cosa-proceso que obstruya la vía biliar principal a lo largo de su recorrido, hasta su desembocadura en la papila de váter, podría producir una ictericia obstructiva, ya sea, como hemos dicho, un tumor, una litiasis o incluso una causa extrínseca a la vía que la comprima desde fuera e incluso la podemos causar nosotros de manera iatrogénica. De acuerdo, doctora Gartés. Cuando vemos a un paciente con ictericia por primera vez en la consulta, ¿podríamos distinguir, según la clínica, entre una ictericia obstructiva de una causa benigna o maligna? Bueno, podríamos intentarlo. Tenemos algunas pistas que nos podrían hacer pensar que la causa de esta ictericia podemos orientarla más hacia un proceso benigno o más hacia un proceso maligno, aunque a veces no es fácil distinguir en una primera visita si se trata de una ictericia benigna o maligno. Lo primero que deberíamos preguntar al paciente son los antecedentes. Si el paciente tiene antecedentes, por ejemplo, de cólicos biliares, podríamos orientarnos a que ese paciente tiene, por tanto, una colelitiasis y que le podría haber producido una coledocolitiasis al pasar la litiasis biliar a la vía biliar principal. O, por ejemplo, si el paciente tiene un antecedente de una colecistectomía previa, es decir, una cirugía de la vesícula biliar, deberíamos descartar que esta ictericia obstructiva no es una complicación relacionada con este procedimiento. Clásicamente se ha hablado de ictericia indolora para referirnos a la ictericia secundaria a una causa tumoral. Este tipo de ictericia aparece de forma más lenta, más paulatina, por lo que el paciente suele tardar más en identificarla. Los pacientes se van poniendo de color amarillento de forma más lenta y les cuesta más darse cuenta de que se están poniendo ictericos. Las cifras de bilirrubina, por tanto, pueden alcanzar niveles superiores por la lentitud precisamente de instaurarse la ictericia. Y además, en los estadios iniciales de estas tumoraciones, pues no suelen cursar con dolor, por lo tanto, es como más silente esta ictericia. Por el contrario, las causas benignas, como la coleocolitiasis, se producen de forma brusca, suelen cursar con un dolor tipo cólico y evolucionan, si no se solucionan en un periodo corto de tiempo, pueden evolucionar a una colangitis, asociar fiebre y estos síntomas pues hacen que el paciente consulte de manera más precoz. Bien, y después se conoce las diferencias. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que mayor rendimiento presentan para poder distinguir entre una ictericia benigna y maligna? La prueba inicial a realizar fundamentalmente sería una ecografía, ¿vale? La ecografía es una prueba que es poco invasiva, que es fácil de realizar, que tenemos disponible en todo momento en los servicios de urgencias y no irradia al paciente, por lo cual es una prueba de elección para, en un momento inicial, orientarnos hacia cuáles son las siguientes pruebas que tenemos que solicitar. La ecografía nos va a permitir ver si la viabilidad principal está dilatada y si existe colelitiasis, por ejemplo. En función del resultado de esta ecografía, dependiendo la clínica que tenga el paciente y el diagnóstico de sospecha que tengamos, podremos realizar, por ejemplo, un TAC si tenemos la sospecha de que puede ser una patología tumoral. En tumores, por ejemplo, como los colangiocarcinomas, que hemos dicho que se encuentran por dentro de la vía biliar, una resonancia magnética o una colangioresonancia es fundamental para determinar la altura a la que se encuentra el tumor y la relación que tiene con las estructuras vasculares. Y luego, por ejemplo, también es fundamental ayudarnos de la econdoscopia, que es una prueba que nos va a permitir, además de ver la tumoración y la relación con las estructuras que tiene a su alrededor, nos permite realizar una biopsia de la misma. O la CPRE con Space Glass, que es una técnica relativamente nueva que lo que nos permite es meter una cámara por dentro de la vía biliar para ver si ahí existen tumores, inflamación o el motivo de la obstrucción de la vía biliar y, por lo tanto, también decirnos a qué altura está el problema y biopsiarlo. Si la sospecha, por otro lado, fuera patología benigna, pues también podríamos apoyarnos de una colangioresonancia, que esto nos permite ver todo el árbol biliar, sobre todo si tenemos dudas con la ecografía, o ir directamente a la econdoscopia. Y en caso de confirmarse la litiasis en la vía biliar principal, podríamos realizar una CPRE para realizar la extracción de la piedra, que es una prueba que, además de ser una prueba diagnóstica, pues sería terapéutica a la vez. Y aparte de las pruebas diagnósticas, en cuanto a las pruebas de laboratorio, ¿qué otros datos serían de interés? Vale, pues aparte de que sería fundamental solicitar el nivel de bilirrubina en sangre. También es muy importante saber, de los dos tipos de bilirrubina, cuál está más aumentada, si están aumentadas las dos, si solo la directa, la indirecta. Normalmente, en las ictericias obstructivas, lo que va a predominar va a ser un aumento de la bilirrubina directa. También nos podrían ayudar, tanto a hacer el diagnóstico como para ver la situación en la que se encuentra el paciente, la determinación de los enzimas de citolisis, como son la GOT y la GPT, los enzimas de colestasis, como son la fosfatasa alcalina y la GGT, y los marcadores tumorales. En ictericias con niveles de bilirrubina muy altos, por encima de 15 más o menos, se puede observar también alteraciones en la coagulación, por lo que en estos casos también sería interesante pedir al paciente un estudio completo de coagulación y administrarle vitamina K para poder revertir esta situación. Entonces, doctora Gartés, cuando viene un paciente a la consulta y le realizamos la anamnesis, ¿cuáles son los signos o síntomas que deberíamos prestar mayor atención para poder hacer una correcta aproximación diagnóstica? Bueno, lo primero, cuando viene un paciente a la consulta deberíamos confirmar la ictericia, como ya os he dicho, cuando la ictericia es de causa, más o menos la ictericia obstructiva es de causa benigna, la instauración es muy brusca y el paciente se da cuenta enseguida de que se ha puesto amarillo. Pero cuando es de causa tumoral es muy sutil, entonces a veces el paciente o incluso los familiares, como están acostumbrados a verse diariamente, no se dan cuenta de que se están poniendo ictericos y es el médico el que al recibir al paciente se da cuenta de la coloración amarillenta, sobre todo de la conjuntiva, como os he comentado. Sería fundamental preguntar si tiene dolor, dónde localiza este dolor y desde cuándo lo tiene y también, por ejemplo, si asocia fiebre o asociado fiebre. A veces las colidocoliteasis pueden evolucionar a una colangitis que cursa con fiebre y escalofríos o aparición de otros síntomas que nos puedan orientar hacia un tipo de ictericia obstructiva u otro. Con todos estos datos podríamos decidir qué pruebas complementarias solicitaríamos a continuación para determinar la causa exacta de nuestra ictericia obstructiva. Por tanto, recapitulemos un poco. Hemos comentado qué es la ictericia, las causas de la ictericia obstructiva y cómo diagnosticarla. Pero en este caso, ¿cómo podríamos tratarla? Bueno, el tratamiento de la ictericia obstructiva va a ser muy variado porque, claro, dependiendo de la causa inicial que nos esté produciendo esta ictericia, pues el tratamiento va a variar por completo. Basándonos en las causas más frecuentes, por ejemplo, para la colidocoliteasis tendríamos que extraer las piedras de la vía biliar principal. Esto se puede hacer bien a través de una CPRE, como os he comentado antes, o incluso si no fuese posible o el paciente asociase otro tipo de clínica, podría ser incluso necesaria la cirugía. A continuación, cuando hubiésemos extraído la litiasis de la vía biliar principal, sería fundamental realizar una colecistectomía a ese paciente para que no se vuelva a repetir la causa de la obstrucción. En cuanto a las causas tumorales, como podrían ser las neoplasias de páncreas o los colangiocarcinomas, pues sería muy variado dependiendo del estadio tumoral que tengamos y otras características. Entonces, el tratamiento podría ir desde una cirugía, tratamiento quimioterapéutico o incluso tratamiento paliativo si el proceso está muy avanzado. De todas formas, para saber más sobre la patología de la colelitiasis, que está muy relacionada con el tema de la coledocolitiasis, y también sobre las neoplasias de páncreas, os remito a dos podcasts específicos de estas patologías que se han hecho previamente y donde podréis encontrar más información sobre ellas. Muy bien, doctora Garcés. Y ahora, hablando un poco del tema de actualidad, ¿cómo ha influido la pandemia por COVID-19 en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con ictericia obstructivo? Bueno, pues por suerte la ictericia es un signo de alerta por el que el paciente suele consultar rápido. Debemos tener cuidado, sobre todo, como ya os he ido comentando a lo largo de la entrevista, con las ictericias por causas malignas que el paciente se va pigmentando lentamente y le cuesta darse cuenta. Es verdad que conforme va subiendo el nivel de bilirrubina la piel se vuelve amarillenta y es imposible no darse cuenta, pero en los estadios iniciales puede pasar desapercibido. Por eso es fundamental las visitas presenciales y, por supuesto, hay que ver a los pacientes cara a cara y explorarlos. Y para finalizar y como mensaje para llevar a casa, podríamos concluir que cualquier paciente que note una coloración amarillenta en la conjuntiva de los ojos debería consultar con su médico de atención primaria o acudir a urgencias de más asociado a dolor o fiebre. Exacto. Si diagnosticamos una ictericia debemos realizar las pruebas oportunas hasta llegar a la causa que está produciendo el problema. Para valorar, en este caso, el tratamiento más adecuado que, como ya hemos comentado, en algunas ocasiones puede requerir hasta una cirugía urgente. Perfecto. Esto es todo. Muchas gracias, doctora Gartés, por esta entrevista y por hacernos conocer algunos aspectos importantes relacionados con el manejo de la actriz obstructiva. Ha sido un placer el tenerte con nosotros y esperemos verla de nuevo. Un saludo y hasta la próxima. Gracias a vosotros por la invitación y por la iniciativa. Gracias. Gracias.